Bueno, yo empecé haciendo voces en los estudios de doblaje de la televisión cubana. Ya después, sí, ya se hicieron algunos castings para buscar las voces principales para Elpidio Valdés. Voy a entrarle por arriba al rotón. El sobrino de Resople, que habla con las heces. ¡Deteneos, daos, perros! El oficial andaluz, que habla con la borronca. Ya no hay pillos insurrectos manigüeros mambices. Más todo una serie de soldados españoles cómicos. A paso del tiempo, ya puedo pensar en el honor que me ha dado el haber sido seleccionado el primer actor que logró encontrar la voz de Elpidio Valdés primeramente. ¡Independencia o muerte! ¡Viva Cuba! Bueno, primero que todo, felicitarlos. Y les deseo lo mejor al ICAI y a los estudios de animación. Y hasta la vista, compadre. ¡Arriba, caballero! Que hay mucho machete por dar todavía.